Voy a usar de una vez en el Ezreal, voy a confriar en el Ezreal 8000 está pegando, 8000 ¿Qué? ¿8000? De mano en hierro 4 De mano en hierro 4 Ok, puñito bro, vamos a hacer puñito Arena normal, no tocó nada bro, no tocó Armadura, arco Armadura y arco Le bajé un poquito ahora Luciano Leona Vanguardia Para agarrar onda ahora A resetear un pelín Armadura, arco ¿Cuál es el Ezreal? ¿El Guardian? Guardian Angel Guardian Angel nada más Bogotor Nada más Meter a este Esto deberíamos ganarle a todos Y ya empezamos con una buena racha Y ves todas las composiciones bro Y ahí eliges una que te guste Buenas, ahí está Peter ¿Cómo estás Peter? Bienvenido bro ¿Qué compo voy a hacer? Quiero hacer piratas pistoleros Con algunas migraciones Capaz hago cibernético también Pero me regalaron Ezreal Así que es bueno pirata pistolero Necesito una vida Para convertir a este señor Y listo Neko no quiero Vamos a juntar esto por ahora Ya me salió uno de este Tengo uno de este Tengo crono espadachín Esto lo bueno es que me da crono también Barato Con Ezreal ¿Verdad? Este no lo necesito Si voy a ir lo que creo que voy a ir Vamos a estar Fisher Bienvenido ahora Está Fisher one Sí bro, fue un error Yo tuve que reiniciar Normalmente es bueno reiniciar la computadora Y ahí que agarro un poco mejor ¿Cuál es el objetivo de que te dan Otras dos galaxias Incluidas a hacer? Hay una galaxia nueva Que te da Una fuerza de la naturaliza gratis Cuando llegas a nivel 5 Y hay otra galaxia Que te da Una actualización de tienda gratis Cada ronda Cada ronda Tienes dos de oro gratis Para actualizar tiendas No se acumula Tienes que usarla sí o sí En cada ronda Sería oscuro Infiltrado No está saliendo nada De lo que quiero Este no va Este no va Este creo que lo voy a vender Pero no sé si me sirve Un Kha'Zix al 2 Creo que no Me adoro Vanguardia Vanguardia Hechicero Sí, me están dejando piratas Tictoleros, eh Nadie lo está haciendo Jugan al y te esperamos Dale, bro Soy Javi Fischer ¿Cómo se me llama Juan? Juan Javi Fischer ¿Dónde estoy, man? ¿Cómo está Ginasassi? Todo chévere, bro ¿Dónde estoy? En mi casa, bro Sigue el PB No, estamos jugando en LAS Creo que actualiza el título Dígame si el título está bien Creo que lo actualice bien Hoy estoy en LAS Probablemente me quiten esto Pero no sé si me van a quitar esto también Eso es lo malo de ganar el early Siempre me pasa lo mismo Tengo ganas de perder el early Para que me puedan dar esto de una vez Y no seguir perdiendo objetos Ahora hay muy buenos objetos Deberían agarrar arcos Estas cosas No esto Bien Bien Bien, ahí tenemos la mejora roja Y ya tenemos pistolero Así que estamos genial Estamos en una posición predilecta Sí, estoy diamante 4 ahora Ahora la vamos a subir Vamos a subir un pelibro Y la SASE Vamos al arco de una vez, ¿no? Sí Voy a jugar esto de una vez también Pero pierdo vanguardia Subir Mira así de una vez Para meter presión ¡Ale, Lucy! Tienes que mejorar tus errores, bro Hay muchas cosas pequeñas Que tienes que mejorar Y nada Tienes que ver tú mismo En qué estás fallando De todas las partidas se aprende Entonces Tienes que primero Tener reconocimiento propio Hasta los challengers Cada partida que juegan Dicen ¡Uh, me equivoqué! Entonces tienes que tener Autocrítica primero La Annie para tanque No me está dando nada Necesito tanques nada más Tampoco me salió Cibernético Vamos a vender Estamos haciendo economía Estamos bien ¿Cómo estás? Jeky, bienvenido Bajamos a 30 de drop rate Así que no está tan grave ahora Mejoró un poco 30% debería no tener lag A ver Sí, ahí parece que dejó de perder Va bajando Sigue bajando Sí Mecha con qué sinergia va mejor Mecha Con infiltrados Va muy bien Haces el mecha tanque tanque Y los infiltrados te dan el daño Está bien, gracias Venimos bien Vamos a necesitar Subir a esta gente de nivel Voy a hacer economía Un poco full en economía Puedo meter a alguien más de daño ¿No? Señor Y así, así Así como baila Es que me gusta Como me acaricia Necesito al Blitzcrank Y sacamos a este señor Esto tampoco lo voy a usar También lo puedo vender Debería vender esto Y hacer economía Lo que pasa es que si me sale un Vanguardia regalado No, pero quiero a los peleadores Nadie tiene peleadores Me van a salir Nadie tiene peleadores Holy shit Chau 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 Están los peleadores Lo pediste Lo tienes Lo pediste Lo tienes Este es fuerte La jugar vendida Solero Peleador 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 Este acá Este acá Este en el medio Para que no lo agarren En verdad lo van a agarrar igual Voy a poner este acá Este acá Este acá Para que agarren a este Y este acá Blitzcrank debería agarrar a este Ok Venimos reviembros Ya estamos en 50 Así que vamos a hacer economía Vamos a rolear en 6 un poquito Para estabilizar la composición Necesitamos Lucian al 2 Necesitamos Malfite al 2 Necesitamos un Blitzcrank preferiblemente también Y listo ¿Cuál tengo? Esta me la regalaron bro ¿Cómo está todo? Ahí está Savisto Carnada Peleador Cibernético Acá puedo subir Y metemos un cibernético En verdad Si esta está bien de este lado Para que ayude a Luciano Y vemos que onda Cambié el nombre Hugo Será muy confuso Ahí está Huguito bro Ok Huguito Huguito Cualquier cosa Escribes un mensaje privado A un moderador A mi Si quieres que se te acumulen los límites Ok No me preocupa tanto Que los cibernéticos tengan objetos Quiero que tengan objetos Pero no son parte De mi composición real Entonces en verdad No me preocupa mucho Ahorita vamos a rolear Un poquito encima de 50 Para estabilizar la composición Un poquito nada más Con cariño Como se quien es un mod Ahí te van saliendo Los tienes que conocer Los vas conociendo A poco Como estas Darío Bienvenido No puedo sacar al Kha'Zix Falta Y solamente falta Blitzcrank Y prefiero quedarme en nivel 6 Para encontrarlo Yo voy a seguir roleando acá Encontramos a Blitzcrank Vamos dos peleadores Si vamos a seguir roleando acá Tranquilito Me falta Blitzcrank Que es de 2 Jais puede servir No porque no voy a ir esto Sirve Jais Es buenísimo Vanguardia Pero no es mi foco ahora Ya tengo mejora roja No necesito No necesito nada en particular Puedo buscar el El huracán de Runan O buscar un Ángel Guardián También para un tanque Como Chougas Para que nos tanquee bien O puedo ya empezar A pensar en mi Fortune A futuro No creo que quiero un Morelo Creo que voy por esto Digamos por esto Agarramos un arquito Y seguimos pensando En Pistoleros Pistoleros Mete Crono Con Thresh Al final Lo voy a pensar Cinturón No Wel Gracias por el palo Bienvenido Todos querían cinturón ¿Para qué querían cinturón? ¿Por qué todos querían cinturón? Este me está dando cibernético Y necesito a No Han elegido Un combate Tocando Nada como un buen desafío Por honor Ah, Lucy, bro Siempre listo Salió Lucy Una lástima Uh, justo me lo cefiliaste Viejo Muy bien Tiene mejor arroja también No Me gana Por la mejor arroja Me ganó con el zéfiro Si yo lo hubiese Si no me hubiese zéfiriado Mira, la mejor arroja Lo hubiese matado a todos Me ganó re bien Con el zéfiro Y queda para Shougar Sí Esto ya subió Esto ya subió Esto van a subir A level 7 Acá Voy a ir así Mejor Y voy a ir así En verdad me falta Blitzcrank Me falta un Blitzcrank Impresionante que no nos salió nunca Un Blitzcrankcito, bro Es todo lo que quiero Y no nos salió el chaval Está bien Está bien Está bien Está bien Si no voy a tener que ir Bueno Vamos a ver Pobre Lucy Señora Divernético de Spach Ya estamos para Ya hay que subir No me salió ¿Por qué no me sale Blitzcrank? ¿Cuántos hay? Uno Uno Dos Y uno al dos No hay muchos Blitzcrank Bro, no me salió ni uno Voy a subir igual Porque quiero Quiero subir de nivel A los peleadores Vamos a meter a otro chabón Vamos a meter a este por ahora Va acá Este va acá Y este me está dando Cibernético Que no tiene objetos Le voy a dar un objeto a B Para Cibernético Pero no quiero Lo voy a dar a esta tipa Que la voy a vender ahora Y hemos quedado Quiero es mejor al 3 Las legendarias al 3 Le ganan a todo el equipo contrario 100% Todas están rotas Pero son muy difíciles de obtener Si me preguntas ¿Cuáles son las más posibles De obtener fuertes? Chaco Que es 3 de oro Es muy fácil 3 estrellistas rotos Y todas las unidades de 4 Están rotas 3 estrellas Todas Sin excepción Nunca salió Chougar Ya no hay marcha Ya no hay marcha Atrás ¿Ya no hay marcha atrás? Espera este Que loco bro Sobre Roleamos Estamos roleando algo Vamos a llegar a level 8 Y después de emoción Tengo 3 peleadores 3 pistoleros En sitio urgente Meter a Jinx Para tener un pistolero más Irelia no me sirve Me sirve Pero no tengo Ya hice objetos de pistolero Irelia es buenísima Si voy cibernético Pero no voy a ir cibernético Espadachines Voy a ir Peleadores Los cibernéticos Los tengo mientras tanto Por eso ni me preocupo Por poner objetos Ni nada Chispa Iónica Más o menos Es buena En pistoleros no tanto Pero sí Es buena siempre Doleman a Luciano Es buenísimo Doleman a Luciano Comencemos Cañón de pulso de fuego Preparado Hora de pelear Hora de pelear Hora de pelear Wuff wuff Ya tenemos Tenemos un R al 3 Regalado Estamos roleando el 3 Bueno con R al 3 Vamos a hacer cosas Caixa al 3 Si tuviese Luciano al 3 Sería mejor No me gusta mucho Luciano al 3 O sea es buenísimo Pero para eso Tuve que haber roleado Mucho antes Vamos a volver long Este va a pegar duro también Va a aguantar un montón Le damos esto Un 3 Bien Voy a agarrar A este de una vez Si lo convertimos Hay un meca hechicero Poderoso Ahorita lo matamos Ahorita lo matamos Lo quito Bien Me lo quito E-smoker A ver si lo necesitaba Simplemente me troleo No lo necesitaba bro Me lo quito Por mala onda Se lo puedo dar a B Más que nada Para que tenga un objeto Y es cibernético Va a tener más vida Normalmente se lo das a Chougas Pero yo se lo voy a dar a B Y listo Y listo En R era bueno también Pero vamos a dárselo a B Tiene un objeto Y se divierte más Va a divertirse más así Que sinergias son buenas Vi nada Vi nada más Vi nada más Tengo que estar atento a los Cephyros A última hora Tengo que ver bien Si hay Blitzcrank Y estar atento a los Cephyros Ahora matamos al Molesto Tómalos Quémalos a todos Bien Falta un poquito de daño Pero está haciendo laburo Este señor Un poquito de daño Un poquito de daño Un Ezreal Y vemos que onda Ezreal está bueno Y eso está nerfeado Pero si Ese desarme Digamos Ese El ataque que tiene De MP Es una locura Fin 20 años después Esto es muy bueno Y ahora quiero subir A level 8 No importa Si no me sale Este Ok Ya tenemos 4 peleadores 4 pistoleros Ahora bro Miren la vida Que tiene esta señora 2800 2800 de vida La vi 2800 ¿Alguna vez competiste en TFT? Compito siempre que juego ¿Qué héroes hacen daño en área? Tienes que verlos uno por uno Bro Puedes ver la guía de héroes Y sus habilidades En Youtube Tienes una guía completa Con todas las habilidades De cada campeón Y ahí puedes ir estudiando Cada uno Este equipo es Es correcto Se siente correcto siempre Muy fuerte Muy balanceado No cree en nadie Esta señora no muere nunca No muere nunca MF para late Si MF para late Exactamente MF para late Y necesitamos un Sreal Va a suceder bro It's going to happen It's going to happen Va a suceder Supera tus límites Surpass your limits Bro en inglés Vamos a hacerlo en inglés MF para late MF la vamos a meter Por este señor Cuando no lo use Por ahora estamos bien No hay apuro No hay apuro No hay apuro Morelo Choga Pues este no lo vamos a hacer Siempre listo Pistolero Otro choga Y lo estoy buscando ¿Tú qué quieres? Hacelo de una vez Gracias Bueno Podría hacer un Morelo Pero creo que no es lo mejor Hacer una Jinx ¿No? ¿Qué? Una Ginzo A Ezreal Me gusta Creativo Rapper Bien Ginzo a Ezreal La Jinx Tipo que mejora roja No necesitamos Vamos a dar el Laginzo A Ezreal Vamos viendo Que onda Después haré esto También para que no muera Nunca Pero creo que no es necesario Y esta Va por esta Y pierdo Ganó pistolero Sí Porque ganó pistolero Probemos así Ahí va Lord Ahí va Lord Y después puedo meter O cibernético Sí Voy a meter cibernéticos En late Creo que duro Me pegó este hombre ¿Y qué me mató? No Lo maté Lo maté de pedo bro Este chavo está muy fuerte Mega cross ¿Cómo me Reventó tanto? Ok ¿Qué falta? Falta esta Falta este No nos sobra ningún objeto Y tenemos Una garra Broquea el primer hechizo De ganar ese forzador Y lo aturde Pero voy a dar a este creo Porque este va a estar vivo Mucho tiempo también O lo puedo guardar No, lo quiero usar de una vez Ya crítico Sí Lo voy a usar de una vez En el Ezreal Voy a confriar en el Ezreal Y lo vamos a poner acá Thresh Tengo ganas de meterlo Pero No tengo apuro tampoco Prefiero dejar cuatro peleadores Cuatro pistoleros Ya voy Cojo el Velco ¡Ah! Pero ese Velco Igual el Ezreal es tres bro No muere fácil Pero el Mecha El Mecha es más fuerte que yo Igual tuvimos tan buen Mira Mira a la Vi No, pero el de él es más El Warmo de él es más superior al mío ¡Ale, Vi! Bro, le deseamos tres estrellas a la Vi También Esto 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 para Vi También Creo que voy por esto Para Vi Bro Porque re tanque la mina Uh, me lo quitó Sefiro para Blitz Ya me lo quitaron también Esto no sirve mucho No me sirve nada Esto no me gusta Vamos a agarrar esto Agarramos más defensa Y listo ¡Defensa! ¡Defensa! Vamos a hacer defensa Cambiador de Jinx y Blitz Yo lo prefiero así Y esto se lo puedo dar a él Para darle defensa a mi línea frontal O se lo puedo dar a ella Y darle a este ¿Qué prefieres, Rapper? Esto ¿A él o a ella? Ayer la vi Solita Y me desespero Ay, Dios ¿Qué posicionas contra infiltradores? Es un quilombo, bro Tienes que poner los tanques atrás Y tienes que poner los carries Alante Pero que no te los maten Muestra, cabrón Infiltrado, viejo Son muy fuertes los infiltrados Estamos a 60 Para subir Falta una Jinx Creo que estamos más para subir Que otra cosa Peleador Ahí estamos para subir Vamos a subir Vamos a subir Nos falta subir Nos faltan dos de esta señora Pero prefiero subir Y metemos Porque los cibernéticos están fuertes Entonces vamos a meter un cibernético En level 9 Y listo Este no lo subimos todavía Ahorita lo subimos Este nos falta subirlo Y este no lo voy a subir Este sí Este sí Este sí Queda con los mechas Uh, este está fuerte también Este tiene espada La chino de la chino de la espada En los infiltrados No hacen lo que tú quieres ¿Qué carajo hice? Eso es lo malo de hacer Esta vaina, bro Ahí trolleé un poquito Se lo puedo dar a B Y se lo puedo dar a Ezreal Si le se lo doy a B Y no muere nunca Hola Noe ¿Cómo estás? Más de 8000 Quiten buenos en MF Maná Y objetos que peguen Hagan que peguen más duro La magia de ella Es lo importante Tiene buen ataque speed Pero ya no la usas Tanto de utilidad Ok, vamos a subir 28 para subir Ok, este va por este Ataques básicos Y hechizos curan Le puedo dar a Ezreal Para que no muera nunca Listo, bro Que es realmente El que nos está carriando El equilibrio Es lo más importante El equilibrio Es lo más importante Vamos a aguantar Una sola Y después roleamos All in En nivel 9 En la próxima Bro, está muy fuerte Este hombre ¿Es real? Es real, bro Segura, segura Segura, escura Segura 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 El bichito Uh, bro Que peligro Ese bichito Loco Nos carrea Ezreal Los 10.000 Está pegando Más oleadas Sí, por favor Este no va Subimos Y ahora Metemos este por ahora Acá Acá Este mejor Este no lo vamos a meter La hora del hombre Ha llegado a su fin Es real Pedale Es real Bro, y eso está nerfiado La vita me está pegando duro Gracias a Cibernético No, bro Pero es muy fuerte Este chabón Lo bueno es que tuvimos Un buen early Entonces Mira Ganó Ah, no creen Nadie Este señor Es real Super Saiyajin Eh Bro Y sí Estamos acá A punto de acabarse Debo rolear Para terminar esto Cada segundo Esto es bueno Esto es bueno Siempre listo Y escudo Más armas Más gloria Ok Fuerte estamos Fuerte estamos, bro Vale Sucede Bro, sucede Este no está tan fuerte Uh, tiene Irelia al 3 Irelia al 3 Y se cura ¿Cómo vamos a matar Irelia? Irelia al 3, bro Y tiene una buena Tiene Kyle con objetos perfectos También MF Rompe espada Rompe espada Para Irelia Guaaaa Te agarra la otra Pero no importa Si no llegábamos, bro Ahí está Aliento de dragón Entonces Aliento de dragón Entonces Irelia no sé qué hacer, bro Con esto Aguantamos un poquito Estirelia Poquito Ah, se la bancó Se la bancó Un poquito Ah Vamos A Irelia ¿Sabe? Vamos Sucedió, bro Bro, ¿cómo costó? O sea, necesitábamos Todo De 3 estrés Si no, no funciona Peleadores pistoleros En 2020 Sucedió Peleadores pistoleros En 2020 Con cibernéticos Viejo Viejo Sucedió Nos dieron 43PL Bro Unas cuantas más de estas Tenemos que hacer 10 más de estas Doritos 10 más de estas Y llegamos a maestro 10 más Doritos Doritos Estaba para YouTube Viejo Piratas pistoleros Cibernéticos La composición Más balanceada De TFT Gracias por los Doritos Viejo Jefecita Irelia 3, bro Igual no tenía objetos ideales Tenía objetos buenos No tenía objetos ideales En ese Irelia Pero tenía muy buenos Espadachines Y tenía ese Irelia Bro, Irelia 3 Clavó el chabón Nos carrió Vi Nos carrió Esreal, bro ¿Cómo nos carrió ese Esreal? Chamo Qué loco Agüita, bro Tomen agüita Cuando llegas a Diamante 2 Te dan solo Paz de 20PL Sí, bro Depende Creo que depende De cuál era tu elo La vez anterior Hasta que llegues a tu elo Te van a dar un poco más De lo normal Y después ya te empiezan A dar muy poquito La ganó rápido Con la Guinsoo Totalmente, bro Totalmente ¿Esreal el mejor carry que Jinx? Si es 3 estrellas Es mejor que Jinx Pero solo si es 3 estrellas Si es 2 estrellas No, bro No es tan bueno 2 estrellas ¿Qué tal Santi? Gracias por el apoyo Bro, bienvenido Ahí está Santi Mira lo anterior Fue bronce 3 Hasta bronce 3 ¿Quién es el hermano mayor? El mayor es Asuma Que es otro que estaba Mi hermano mayor Que a veces está en el chat Después tú y yo en el medio Y después está Rapper Que es el menor Nos llevamos 3 años Entre todos ¿Qué como? Una galletita es la frutigrán ¿Qué como? Entre gustos y colores Ansias y sabores Armadura siempre Todo el mundo busca espada Yo busco la armadura Diabolinta buscando 200 mil límites Para la guía Ayurveda Muy bien Composición OP Que hayas notado Las que están en la página Bro Siguen siendo las mismas No hay nada super OP Hay composiciones muy buenas Que puedes armar Excelentemente Lo que está OP No es la composición Es armarla bien Y ver qué onda Estoy haciendo mi tarea Mientras miro al dios OP ¿De qué tarea hago? Bien ahí Sam Jake Gracias por el fallo Sam Jake Bienvenido Francotiradores A mí no me gustan mucho Pero son buenos Te doy la razón De que son buenos Peleadores Para eliminar los campeones Con un click Los vendes con E Haces así Y presionas E Te sientes con suerte Te fey Vanguardia nada más Vanguardia nada más Tarea de ética Bien ahí Tarea de ética He llegado a oro 1 51 PL Con vanguardia franco Crono Muy bien Vanguardia francotiradores Crono Es muy buena esa compo Y en oro Nadie te la va a counteriar Nadie usa zéfiro Ponen mal los blitz Gran Así que está buenísimo Si defiendes bien Ese chabón Vas a estar ahí OP Tenemos la mejora roja Regalada bro Así me gusta Que sucedan las cosas Bien Bien Eh Mejor es este señor Acá tranquilito Le hacemos una mejora roja A ella de una vez Compromiso Nos apuramos con compromiso Porque después la mejora roja No me importa Qué objeto me dan Verá lo que quiero Es subir de nivel Ahora Pirata Guardia Ahora quiero subir de nivel Vendemos a este A este Subimos Metemos a este Bien ¿Cómo hace un morelo? No lo vamos a hacer Vamos a hacer la mejora roja Porque ya lo subimos Al nivel 4 Y va a salir Luciano Bien Este ya tiene un Luciano Bro Este va a ir lo mismo Que nosotros El Cueki No lo vamos a pelear Entre los dos Bro Porque yo pienso Ir a esta compo A morir A pasajero Ahora veo Júper Soy platino Qué grande Diaboli Gamer Tengo que ganar Al Gino Me matan Soy hierro Quiero un botín Que diga 500k Foto conmigo Dale bro Los rebeldes Están más o menos Pero sirven Los rebeldes Siguen decentes Lo ven en diamante ¿Qué estoy buscando? Bro Peleadores pistoleros Cegado Ya tengo la mejora roja No puedo hacer Puedo ir también Porque tengo Leona Puedo ir también Cibernético No estoy 100% todavía Peleadores pistoleros Pero si Si o si Necesito a Luciano Si o si Campeones fuertes Campeones fuertes Vamos a ir Cibernético También Estamos contra Jerome Vale Es que tiene un Luciano Jerome Vende ese Luciano Viejo ¿Por qué todos Tienen a Luciano Ahora? Quiero subir rápido A nivel 5 Rápido bro La compo de francotirador Está buena Si bro Está muy buena Cuando lo buffearon Lo buffearon Como a 15% De daño Por Hex Y está funcionando Muy bien La verdad Quedamos así Que tenemos Así a todos De 2 Y ahora Quiero subir Quiero subir Porque quiero Que me salga Capaz Capaz esto Un poquito Mejor Estoy seguro Pero capaz Es mejor Porque tengo Francotirador Pierdo A Graves Que es Level 2 Pero creo que Compensa el daño De los francotiradores Y Ashe Es muy Mira la flecha De Ashe Pobrecito Todos tienen A Lucian Me parece Parece que Todo el mundo Tiene a Lucian En esta Así que voy a tener Que pensar un plan B No quiero pensar Un plan B Pero voy a tener Que hacerlo Agarro este Lucian Con un maná Malísimo No es malo Doble maná sirve Pero en teoría Me lo van a quitar Que tiene AP AP Morelo Lucian AP Puñito Para No vamos a hacer AP Puñito No AP Puñito No tenía que agarrar El Morelo Mejor Me confundí Arme 6 Espachines Rebelde Darzar con Jin Efesita Ash Vizca Vamos a hacer Así Vamos así ¿Dónde está Luciano? Acá está Luciano Vamos con Luciano Vendemos a esta señora Metemos a este señor Le damos esto Metemos al Blizzcam Con esto Y este está en verdad De adorno Podemos meter más tanques Tú no vas Y tú Ustedes pueden ser Tan de adorno En verdad Falta un cibernético Que es B Un peleador Cuando consigamos a B Le puedo dar esto también A B Mientras tanto Ahora si estamos fuerte Hoy encontramos a Luciano Luciano Por eso quería llegar a nivel 5 Para encontrar a Luciano Nivel 5 40% probabilidad De un campeón de 2 oro Luciano Igual Luciano free Era así Para que nos carree Y un Blizzcrank Hay otro Blizz Hay dos Blizzas Para este lado Este Este no va Este lo quiero Este lo quiero Ah vale uno Aunque gane Si gano vendo ¿No? No sé Pero estamos muy fuertes Supremamente fuertes ¿Cuántos límites Te van a jugar conmigo? ¿Cómo está Rafa? Tienes que verlo Ahí abajo en los límites No sé en cuánto está Lo puso Rapper Lograste alguna unidad De 5 oro 3 estrellas A Thresh Hay un video en YouTube Con Thresh 3 estrellas Fue muy divertido La hora del hombre Ha llegado a su fin La hora del hombre Ha llegado a su fin Bueno chicos La hora del hombre Ha llegado a su fin Este ya lo subimos Falta Luciano Falta gente grande Vamos a subir a A level 6 Rápido Me parece Paz level 6 Voy a hacer el morelo De una vez No es ideal Morelo en B Pero es cibernética Así que no me molesta Y es simplemente Para aumentar La racha O subir No voy a subir Voy a hacer economía Voy a hacer todo Por encima de 50 Ya que tenemos racha Y tenemos un super equipo ¿Dónde están los Blitzcrans? De este lado Del otro lado Hay Blitzcrans De los dos lados Tengo que ponerlo En el medio Mucho Blitzcrans Mucho Blitzcrans Quémalos a todos Lucy Buen ulti Están todos quemados Por el morelo Por la mejora roja Muy fuerte esta compo Rectifico la pregunta ¿Cuántos límites Me voy a gastar O me cuesta jugar contigo? Rectifico la respuesta Rafa Tienes que buscarlo En los límites Abajo donde sale Mi carita Y un número Ahí le das click Y ahí buscas la lista A ver cuántos son los límites Revisa Rapper Si aparece Te debería aparecer Vamos a ver Este adelante Este que me cura acá Y este que me cura acá Vamos adelante Bien Ahí está Crimen no pasar Level 6 Con Jazz Level 1 Economía bro Estamos haciendo economía Y estamos muy bien ¿Qué son los límites? Es la moneda del canal Es un llamado a la gloria De superar tus límites Y ser la mejor versión de ti mismo Alcanzando tu máximo potencial De manera constante La prioridad es subir Encontrará a Vi ahora Este me da crono Lo puedo vender Lo puedo vender Lo puedo vender Le metemos un Blitzcrank Al final bro Re bien Ah me agarró Dale Lucy Lucy está roto Eh no bro Estoy en las Los límites son solo para las O sea Depende de donde yo esté Entonces por ahora Que estoy jugando en las Sería para las Tengo un puñito Tengo que seguir armando A este chabón Puedo hacer una concha Una concha bro Esto no ¿Cuál es la más cara? La de Ash ¿Cuál es la concha más cara? La concha de Ash ¿No? Vamos a agarrar la Ash tiene la concha más cara Muy bien Tengo cuenta de Europa Sí bro Pero intenté jugar Y tenía demasiado ping Y mi cuenta de las Nunca he tenido problema Por ahora Así que priorizo jugar acá ¿Quién será el primero El sermiente manienta? 12 Bien Sigamos así Este en verdad Lo quiero colocar Del otro lado Veamos que onda Jugar la concha La voy a guardar Porque capaz me toca Jinx temprano Y se lo podemos dar Ese Chougas regalado bro Fue hermoso 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 Esta es la misericordia Leona va a volar Sí Leona va a volar Por ahora me sirve Porque me está dando Cibernético a B Y me está dando Cibernético a A Jinx En verdad Vuela en nivel 8 Y vuelve a entrar Cibernético en nivel 9 Con Echo Ese sería el plan Pero por ejemplo En nivel 7 No puedes tener Siempre son Son 4 peleadores Y 4 pistoleros En nivel 7 Tienes 3 Y 3 Tienes 4 Y 3 Entonces prefirió tener 4 peleadores 2 pistoleros O 2 peleadores 4 pistoleros Y meter Cibernético En el medio Y así balancea Entonces este sería El balance de nivel 7 Para que esta composición Este fuerte Cuando un crossover Con Manute Manute es muy buena onda Cuando él quiera Nos pondríamos de acuerdo Y vemos que onda Los límites se acumulan Sí bro Todos los límites se acumulan Los de antigüedad Nunca se pierden Que son los que escriben Signos de exclamación Para bajos límites Y los otros límites Se acumulan Solamente viendo el stream Los suscriptores Tienen Moderadores Suscriptores Y algunos regulares Como los VIP Tienen un poquito De límites adicionales Multiplicador Suscriptores Moderadores Y regulares A ver A ver A ver A ver A ver A ver Límites Nada más Entre tu vida Y mi vida No necesito subir nada Quiero subir de nivel Para meter los pistoleros Ángel guardián Ángel guardián Por achougas 44 Ya no hay marcha atrás Vamos a subir Dan 20 Para subir Y metemos pistoleros Falta jinx todavía Y mi fort El ángel guardián Lo debería guardar Vamos viejo Vamos Pelén Bro Esta pelea está fuerte A Lucy A Lucy Bien Le ganamos Le ganamos A Lucy No se puede Suscribir de mobile Creo que se puede Bro Pero sé que es más difícil Suscribirte de mobile Que desde otro lado Cañón de pulso de fuego Preparado Cañón de pulso de fuego Preparado Debería subir a 8 Y rolear Que vamos a sacar Ahora cibernético Y metemos 4 pistoleros Y volvemos a ahorrar Ahora En level 8 Vamos Bro Sucede Como costó Esta jinx Nos costó Muchísimo oro Ahí hay otra Vamos a disparar Y ya Estaba por este Esto va acá Esto va acá Hay blitzcrank Hay un blitzcrank Si ahí blitzcrank Vamos a blitzcrank Pro blitzcrank Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá 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 Maten a este No le pega Es real Ah es real No llega Ahí está lo de los 2 hex Bro Lo de los 2 hex Del gancho de blitzcrank No le llega al es real Que está en tercera línea ¿Cómo? Sí, sí Por eso Podemos ahorrar ¿Horrar o puedo? Creo que puedo gastar el oro también Creo que voy a gastar el oro de una vez Esto lo quiero Voy a ir all in bro Voy a ir all in Porque necesito fortalecer Necesito Chougas 2 estrellas Y necesito Jinx 2 estrellas Y no darle tiempo a nadie bro No darle tiempo a nadie de nada Le sobra un puño Double punch Vamos a hacer el zéfiro Un buen zéfiro Estamos ok ¿Cómo van las requecitas? Bro, viene bien Viene bien Saludos o fardo Bienvenido La vecinita La vecinita Tiene Tito uno de estos Y uno de estos Bien, bien Listo Tenemos todo viejo Todo, absolutamente Todo tenemos Pues lo voy a dar a ella Él puede haber dado a Blitz También No va Este va en próximo nivel Este no va Este sí Este sí Este no lo vamos a subir Ahora listo Ahora subimos al nivel 9 Y metemos a Echo Y listo bro Vamos Sucede ¿Cómo hago para proteger a Jinx contra Blitz infiltrado? Lo colocas de segundo bro No lo colocas en una esquina Sino en la segunda unidad En el segundo lugar Para que no te lo agarren Entonces por ejemplo Si hay un Blitzcrank acá Me agarra a este Si hay un Blitzcrank acá Me agarra a ella Entonces no pongas a Jin acá Colocas a Jin acá Y listo O lo colocas del otro lado Lado contrario del Blitzcrank Vas viendo Este va a pegar más duro en teoría Y acá Esto no va Esto no lo voy a subir de nivel Podría vender Este no lo quiero vender Hay que subir a 9 ahora Subimos a 9 y seguimos metiendo presión Este por ejemplo este Lo tiene acá de segunda línea Para que los Blitzcrank no lo agarren Está tomando buenas decisiones Está fuerte este tipo Llegamos bro Costó eh Nos mató a todo el mundo Lo matamos al final Pero fue suficiente ¿Cuál es mi consopción? Esta es mi composición favorita Peleadores pistoleros Porque me sé todas las migraciones posibles Y me divierte Ok La vecinita tiene un gato Sorteo Si yo soy League Partner Que significa como Afiliado a League of Legends Y ellos lo que hacen con eso Es que me dan A veces me dan Información O me dan acceso a cosas Que vean que yo soy bueno Que yo pueda ser una influencia positiva En la comunidad Y me dan Una vez al mes Me dan Skins de LOL Para sortear Me dan como Dos skins más o menos Para sortear Un poco más No me acuerdo el número Así que Acá tienen en las redes Y yo siempre Todos los meses Hago sorteo En mis redes sociales De las skins Y un par de cosas 56 Un poquito Hay que ir acá Rompe espaz o acá Uh El rompe espaz Esto fue un error Pero bueno No importa Y esto Ya que estamos Se lo doy a ella No se lo doy a esta Para que aguante más No estamos muy fuertes O sea El rompe espaz Es un error acá Porque tengo pistolero Pero normalmente Funciona en En eco ¡Vamos! ¡Jerome! Bro se fue Jero me valesca Viejo Ah Que recomiendo al Lucian Mejora roja Viejo Le colocas mejora roja Y listo Le ganas a todos Esto lo quiero dejar Más que todo Para que B Pega más duro Y este pegue más duro Tengo 10 para vender Ya lo tengo Vamos a subir a Chogas A 3 estrellas también Vamos a intentar hacer gente 3 estrellas Chogas 3 estrellas Jinx 3 estrellas Y Echo 3 estrellas Uh Que buena ulti De Este me deletió Bro Bien el Echo Uh bro El ángel guardián De Jinx Nos salvó Porque nos metió El ulti perfecto Mi fortune Nos mató a todos Que rango Diamante 3 Creo que estamos O diamante 4 Todavía No sé si ya subimos A diamante 3 Debería ahorrar No tengo realmente Nada que subir Solamente un Luciano No voy a ahorrar Voy a ahorrar ahora Porque me faltan Dos Echos Me falta Luciano X Yerome Valesca Chino Tengo que levantarle Al Jin ese Bro Al Chino Me tocó Kitzu Vlad De ahí me vino Muere Listo Muere Se fue uno más Se fue Kitz Queda Chino Kweki Quedamos contra Kweki Y contra Kido Chino y Zenon No tenemos la MF Todavía No Creo que otro de esto Es lo mejor Vamos a hacer un verdugo Se lo damos a Jinx Va a pegar más duro Vamos Que es mejor Cibernético Infiltrado La que puedas hacer mejor Las dos son Tierra ahora Lo mejor que puedes hacer Por lo que me todo POR O Sin No 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 Uh, fantasma Ok Venga, eco Maten a ese eco Ah, me pegó, bro No importa Ángel guardián Nuestro eco No La Irelia, bro Nos quitó el 100% Fuimos mervados De nuestro 100% Voy a ahorrar Y después vemos qué hacemos Bro, qué lástima Nos quitó el cachichén Hicimos cachichén otra vez La cuarentena Tranqui En casa, bro Trabajando un montón Acá en Twitch Streameando Generando contenido Así que bueno Trabajo hay Juego más que todo TFT siempre Mejor cibernético infiltrado Falta P para Chogas No es necesario Porque Chogas no tiene Hechiceros No tiene nada Siempre es interesante No es necesario Oh, mira La maté Mandé a morir Charly 486 Muchas gracias por el host Charly Te agradezco un montonazo Viejo Que superes límites en 2020 Te mando un abrazo grande Doritos para ti Doritos para Para los que llegaron Con Charly A volar esta unión A volar esta unión 5 1, 2, 3, 4, 5 Ok Esto se lo vamos a dar a esta señora Se lo podemos dar también a Echo Pero no No me gusta tanto Yo creo que no va a ocurrir Hay que ir por Chogas No por otras cosas Tengo que ir ahorrado también No ahorré Pelebares pistoleros Yo creo que asegurar Tres cuartos de lugar Pero no veo ganadora Es ganadora Si la mejoras a nivel 9 En nivel 8 no Por ejemplo Ahora a nivel 9 Con un buen Echo Te puede ir mejor 4, 4 4 Es por ejemplo así Así es buena Solo por agarrar A este chabón El posicionamiento Igual me tocó Zenon bro Me va a matar Spirelia bro No la puedo matar Irelia infiltrado Es demasiado fuerte El Zenon con su Irelia Bueno me toca Quacky ahora Zenon y Quacky Este tiene Blitzcrank Este Blitzcrank acá Este Blitzcrank acá Levantarle a Jinx Por lo menos asistencia No va a tener Ahí la deleteamos Ahora me toca la Irelia Viejo Es Irelia Está re complicada Bueno a Quacky No lo matamos todavía No hay que cantar victoria Bueno Zenon perdió también Ya nos toca Contra Zenon ahora Medio de segunda O sea acá La movió al final Para poder ganarle Necesito Sefilearlo Perfecto A la Irelia No bro Es Irelia Que me está pegando Alguien más me está pegando Me parece No solo la Irelia Irelia y Echo Un poquito Agarrar esto Para que me defienda Un poco más Ahí lo agarramos Ahí le agarramos A Irelia El Echo Nos pegó durísimo También No Mi propio Echo Me canceló mi ulti No creo Mi propio Echo Me cancela mi ulti Vamos Límites Doritos bro Bro peligroso No puedo agarrar ese Echo Bro no agarren a Echo Con Miss Fortune Diamante 3 Ahí está Juárez bro JJ Juárez Gracias por el Prime bro Sucedió Spame en Doritos Para la victoria Y para JJ Juárez bro Doritos nada más Vamos No más cebollita en 2020 Bro sucedió Esta vez sucedió Gracias